Un laboratorio para el estudio de piezas arqueológicas se levantó en la segunda planta de la Biblioteca General de la sede universitaria. Entre mayo y julio se registraron más de 800 objetos, principalmente cerámica utilitaria y ceremonial del pueblo pasto. El objetivo fundamental es buscar la identidad del pueblo pasto y hacer de que su cerámica dé la importancia necesaria en este museo para conocer que fue una cultura muy significativa dentro de la historia o la proto historia de nuestro país. El arqueólogo Marco Vinicio Ortiz, junto a estudiantes de las escuelas de diseño, arquitectura y gestión en empresas turísticas y hoteleras, realizan la indagación. Cumpliéndolos en cuatro fases. La primera que fue la limpieza, organización, fumigación, ordenamiento y la fundamental que es realizar la ficha tipológica de cada una de las piezas alrededor de la muestra. Estamos hablando de 700 piezas aproximadamente, las cuales estarán listas para la exhibición en los museos. Todas estas tareas pretenden concretar un museo arqueológico interactivo en la casona universitaria que estará abierta para toda la comunidad del norte del país. Es hora que ya se olvide de dar la historia de memoria y se dé en práctica en los museos en sitio. No hay mejor elemento didáctico para enseñar las culturas del Ecuador en cualquiera de los sistemas educativos que no sea dentro de un museo.